Tú nos inspiras, vamos a continuar Siempre cantando en cualquier lugar Manos arriba, vamos a entregar Un gran abrazo, desde acá hasta allá El sol no va a parar, está por comenzar Esto no va a parar, está por comenzar Tú no vas a parar de vacilar Esto no va a parar Esto no va a parar Esto no va a parar Tú no vas a parar de vacilar Todos para abajo Todos para arriba Acompáñanos cantando Que buen ritmo está sonando Esto no va a parar, está por comenzar Tú no vas a parar de vacilar Eso no va a parar, está por comenzar Esto no va a parar, está por comenzar Esto no va a parar, está por comenzar Tú no vas a parar de vacilar Esto no va a parar Esto no va a parar Esto no va a parar Tú no vas a parar de vacilar Esto no va a parar, está por comenzar ¡No! Esto no va a parar de vacilar Gracias por ver el video.